Hola amigos, aquí estamos un día más, soy SuerdanMark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en Dragon Quest XI, costum pasado perdido, edición definitiva, y lo dejamos justamente por aquí. El último capítulo, bueno, el último capítulo hicimos un capítulo bastante extraordinario de cómo romper el puto juego cogiendo tres simientes en cinco minutos. Simiente de defensa, de fuerza y de vida, si queréis saber exactamente cómo lo hicimos, ¿vale? Id a la lista de reproducción de estos vídeos que estoy subiendo y veis el último capítulo en anterior a este, y sabréis exactamente cómo conseguir ilimitadamente esas tres simientes, ¿vale? Para conseguir en una hora aproximadamente diez de cada una o algo así, diez de cada una yo creo que sí. Así que nada, lo dejamos justamente por aquí, como digo, en la aventura inicial, ¿vale? A esas simientes se han ido, se han evaporado, por desgracia, porque me encantan. Y bueno, hemos cogido todos los objetos, ¿vale? De aquí, de puntos brillantes, ¿de acuerdo? Excepto estos dos, que se supone que podremos cogerlos ahora, porque tenemos que ir al portal de partida para continuar la aventura. Veremos si podemos cogerlos, pero por ahora no quería continuar, ¿vale? Y como veis aquí también hay agua fresca, pero esta ya la habíamos cogido, ¿vale? Alga mística, es un objeto que aún no habíamos cogido, así que podéis cogerlo. Sabia brillante tampoco lo habíamos cogido, así que podéis coger uno nuevo. Ana de mariposa ya teníamos, pica moros también, pluma pérboda también, flor de algodón también y rama rosa también. Y dormideras son muy buenas para recolectar varias veces, porque duermen al enemigo y Eric tiene la habilidad bestial, que es mata sueños. Por lo tanto, es un boss killer de la hostia, ya lo hizo en el último capítulo como un buen señor. Y vale, pues nada, vamos a continuar la aventura, ¿verdad? Vamos a matar a estos putos bichos de mierda, porque no lo habíamos hecho en el último capítulo, ya que eran demasiado poderosos. Y ahora, ya no lo son. Así que... ¡Ja, ja! ¡Qué mono! ¡Es más maravilloso! Vale. Deja de hacer el filipollas y atácame. Párteme por la mitad. ¡Au! Vale. Abro tu piedra. ¡Va! ¡A este! Voy a hacer un fuego y aprende a tomar por culo ronostes. ¡Que sí! ¡Que son tontitos! ¡Que vale! ¡Que tienen algún defecto! ¡Me incendio! ¡Adiós! Muy bien. Y vamos por los cangrejos. Así veis exactamente... Como veis, son enemigos muy, muy flojos. Pero los cangrejos ya son arena de otro fucking costal. Bien, perfecto. Como veis, les quitamos poquísima vida. Menos mal que tengo la habilidad esta para partir cabezas. Vamos a matar a este bichón. ¡Shh! ¡Cállate! ¡Shh! ¡Quédate dormidito! ¡Quédate dormidito! Ahora vas a sentir el dolor en tus huelas. Y vale. Ya hemos matado a todos los bichos de este sitio. ¡All right! Vale. Una vez matados todos los bichos, vamos a continuar nuestra aventura. Justamente por aquí. ¡La, la, la, la! Vamos a la costa esmeralda. A la zona norte. ¿Vale? Aquí antes no nos dejaban pasar. ¿Vale? Ahora ya sí. Y vamos a ver que se cuece aquí. Vamos a intentar coger esos dos objetos. Pero me parece a mí que algo va a pasar. Y esas águilas también tienen muy mala pinta. Vamos a ver si podemos ir aquí por un costado. No. Vale. Por desgracia nos salta una cinemática. Y... ¡Mierda! ¡Es mi papá! Bueno. Sir Hendrik Poyas... ¡No se ha visto el que hay que encontrar! ¡Es peligroso! ¡Vamos, no te invito a venir a venir aquí! ¡Os de aquí! ¡Vamos! ¡No! ¡No te han puesto las maquinas! ¡No te han puesto las maquinas! Joder tío Dos Dos y además Con la puta silla De montar Es que no tenéis No tenéis vergüenza tío Funk Oh no Que pequeño caballo Que lo conocí Desde hace 15 segundos Súper espectacular Pero ¿Sabes? Que tienes Rayos Que puedes invocar ¿Verdad? Joder tú Tienen la puntería De De los malos De Star Wars De los De los soldados De la De la repu Bueno de la república Del bando Joder tú Es a remoto Es con bluetooth Se abre Se abre con bluetooth La puerta No te Menos mal que no se No tenemos que incrustar Planeada por el estilo Oh no Joder Sus caballos Sus caballos Corren una puta mierda Se han revelado Me han revelado La identidad Adiós Adiós Tonto Voyas Ajá Que te lo has creído Eso huelelo por la noche Y acuérdate Y acuérdate de mi La la Pareceré en sus Peores pesadillas Y que lo digas Menos mal que Teníamos una piedra Con la habilidad de Con el wifi Activar el Chromecast Y ver el partido De fútbol Desde la tele También La madre que Lo has parado No tiene mucho sentido Pero hemos salido No escaparas de mi Otorgada por escapar De las ganas Del Impenitente Sir Hendrik Que todavía te quiere Dar caza Y que cree que eres Un heraldo de la calamidad Y lo soy Mira 10 galardones Perfecto Vamos a ver Picos de Aguasaki Estamos Es una zona nueva Nada por aquí Nada por allá Vale Aquí podéis guardar Y este Podemos comprar Vale Pues nada No te he visto Antes por aquí En fin Sea lo que sea Que hagas Necesitarás provisiones Aunque aquí me tienes Vale A ver que tiene el pavo este Si tiene algo nuevo Nada 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 Tiene nada El otro mundo Bueno Ahora ya dentro de poco No vamos a utilizar ya Alas de quimera Guiño Guiño Codo Codo Uh Esto está muy bien Pero ya podemos comprarlo Cuando quisemos Vale Aquí hay nuevos enemigos Vamos a intentar no luchar contra ellos Independientemente de si son fuertes o no Porque dentro de poco Conseguiremos Mejores armas y armaduras Y ahí es cuando Quiero eso Subir de nivel En este sitio Os recomiendo estar a nivel 11 12 O incluso 13 Si tenéis los huevos Porque A partir de aquí Los jefes son bastante poderosos Vale Y los enemigos Suben de nivel Y son un pelín más Más duros Bueno Vamos a ver Donde estamos Aguasagi Y portada de partida Estamos justamente aquí Vale Hay muchos objetos Como digo Y también cofres Pero los cogeremos En el siguiente capítulo Como digo Ah si Vamos a coger todos los objetos Y ya os diré exactamente Que son Y si son necesarios Para conseguir absolutamente Todo Para hacer Los siguientes materiales Para la quimia Vale Como veis Hay bongos y todo esto Pero Antes que nada Vamos a entrar a Aguasagi Está justamente aquí dentro Y este es un sitio Bastante chulo Porque Hablan en Haiku Es decir Esas tres líneas Que son tres frases Que no tienen ni puro sentido La una de la otra Pero con esas tres frases Lo que hacen Es formar Algo Que es Semánticamente Y Digamos Mentalmente Tienen Un trasfondo O algo por el estilo ¿De acuerdo? Y está bien Porque Simplemente Solamente Es en este sitio Si fueran más sitios Me pegaba un tiro En los huevos ¿Veis? Tiengan dos hombres El momento ideal Ah Igual que el alba Llinlinlinlinlinlinlinlin Y Uuuh Huelo a puerco Yo creo que está bien Pero la verdad es que Erick tienes pinta De oler un poco A caldo Antes que nada Este es un nuevo sitio Aguasaki ¿De acuerdo? Vamos a coger Todos los objetos necesarios Que hay por aquí También hay objetos tirados ¿Vale? Que los cogeremos también Bueno Antes que nada Vamos justamente aquí Y detrás de esta posada Vamos a coger El primer objeto importado Que está aquí dentro de un cofre Ahí está Es un libro de recetas Armaduras para novatos Para fabricar armaduras de bronce Está justamente aquí ¿Vale? Bien Aquí hay dos Dos misiones Si mal no recuerdo Voy a coger esto Ok ya estoy Mete monedas Súper útil ¿Vale? Porque hay ratas en todos los sitios Tío Me estoy volviendo loco Vale Detrás de este lugar De esta campana O algo así Que parece Parece un horno ¿No? Es un horno Vale Piedra caliente Joder Me pican a la nariz de la cocaína He de dejarla Que moda Vale El siguiente objeto Importante Muy bien Está por aquí Vale Justamente aquí detrás Ah no Está al otro Al otro punta Es un cofre con Perlas de perfeccionista Ya sabéis que las perlas de perfeccionista Es para perfeccionar objetos Que tengáis En el equipo ¿Eh? Ah mierda No Creía que era una perla de perfeccionista Vista en la foto Vale Pues es una mini medalla Es aún mejor Está justamente aquí ¿Vale? Otro objeto conseguido Como digo En esta guía Conseguiremos los mejores objetos Y si hay algún objeto Que me falte O algo por el estilo Pues mala suerte No pasa nada ¿Vale? Vamos aquí arriba Y vamos a coger esta misión A ver Metal candente El calor de la forja Esto es mi vida La metodología Hizo próspero al pueblo Un noble oficio He aquí el problema Nuestro almacén de hierro Está en las últimas El monte esconde Yacimientos sin fin Pero hay que hallarlos Has de ayudarnos Consíguenos más hierro Vale Tenemos que Conseguir unos cuantos trozos A ver ¿Cuántos? Entre las rocas Da dañito Y golpear martillo Obtener hierro El fruto de la oeste Fruto de la tierra ¿Cuántas? ¿Cuántas quiere? Bueno, ahora lo veremos exactamente Vale Y antes que nada Vamos a ir por aquí Es muy importante cogerlos Porque nos da Como veis Un objeto que es Otro libro de alquimia Por lo tanto Es muy importante cogerlo Y vale Vamos ahora por aquí Aquí podemos conseguir Un accesorio ¿Vale? Es un accesorio Muy útil en el pueblo Aquí Ah, aquí ¡No! He pasado sin querer Me he saltado El cheese De ¡No! Vale Por lo menos Hay unos pendientes Vale Vamos a ponerlos Eric tiene todo Así en ello Y fuerza y cadena Ahora pues vamos a ponerla En la bolsa ¿Vale? Ya tenemos unos pendientes Dimosos Y son muy fáciles Mejorarlos Y podéis tener 8 de defensa Que no está nada mal Vale Vamos por aquí Ahora Y ahora tenemos que ir Justamente arriba ¿Vale? Por aquí hay otro objeto Si mal no recuerdo Aquí ¿No? Ah, pues no No, está arriba Vale Pues vamos justamente Por arriba Vamos a ver Aquí Perfecto Vamos a ver Este objeto Que es flor de algodón Siempre son muy buenas Las flores de algodón Por si acaso Aquí no hay nada Tío Pero podría haber Un cofre O algo Alquimia con las flores De algodón Siempre Siempre Las vas a necesitar Prácticamente Siempre Para el principio Del juego El principio Del juego Vale Vale Aquí hay una medicina fuerte También está muy bien Cura 80 de vida Si mal no recuerdo Aún no se pueden comprar Y aquí Hay Otros objetos Otro objeto Que es muy importante Que aquí Sí Disculpe Son perlas De perfeccionista Vale Son cinco No son muchas Pero bueno No pasa nada Si entráis aquí dentro Hay como una especie De Hay un personaje principal Pero Por ahora No podemos hacer nada Con ellos Vale Pero Como tenemos que hacer Otras más cosas Este capítulo Literalmente será Solo de historia Vale Aunque Dura un pelín menos Porque ahora Vamos a conocer A un personaje Muy importante Que es este Este Funko Con un cabezón enorme Yo Yo Hermana pequeña Te imaginas Más pequeño Que eso Este tío me gusta Coño Ya me va a liar Pues no Coño He dicho que eres un pedazo de cabezón Que flipas Ay, perdón El viento otra vez, disculpa Te digo que pareces una especie de Cabezona Ah, cabezona Hmm, sí Bueno, yo quiero hablar con vosotros Pero ahora no me preocupes Ahora no me preocupes 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 De ir a ser una vez o algo así. Todo raro. ¿Qué pasa? Suda en la sauna. Déjanos en paz. Vale, pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir a la sauna. Pero antes vamos a entrar al bar. Y nos vamos a tomar unos hakes. Vamos a ver si están por aquí. ¿Qué? Qué impaciente. Vuelva a la noche. No tengas prisa. Que hay en la noche. Voy a volver aquí. La verdad, ya tengo muchas ganas de volver aquí. Vale, vamos a que hay otra misión. Esta misión es bastante más fácil. Hijos de casa, me han encargado un anillo para su esposa. Juré hacerle uno, pero aunque poseo oro, soy mal orfebre. Que ven mis ojos, una forja fantástica. ¿Sabes usarla? Yo suplico, forjo un anillo. Por mi basta... Por mi bástago. Vale, es un anillo de oro más uno. No nos sirve a menos de más uno, ¿vale? Vale, y en ese cofre hay oro, ¿vale? Moda de 24 guilates. Realmente lo único que necesitamos es crearla y luego con... La receta busca materiales y usa tu forja. Realmente lo único que necesitamos, ¿vale? Para hacer esto es el oro. Y si hacemos uno, aunque sea a más cero, con perlas de perfeccionista, podremos llegar a hacer la visión, ¿vale? Está justamente aquí. Muy bien, son dos minerales de bolo. Y justamente aquí hay otra cosa. Ahí está, ampolla de agua mágica. Y vamos a ver si podemos hacerlo, ¿vale? Vamos a la forja mágica. Y podemos hacer la armadura de bronce, que la vamos a hacer en el siguiente capítulo. ¿Podemos hacerla ya? Va, pasa, en el siguiente capítulo. Vamos a hacer esta misión, realmente, que es lo que nos conviene. Te voy a dejar un anillaco que flipas. Más tres, hermano. Me parece que más tres no. Pero más uno sí. Te lo voy a dejar más tres, hermano. ¡Uy! Va a ser más dos. Bueno, más que suficiente. Me he mejorado el collar este de oro. A más uno. Aunque es un poco difícil. Vale, más dos. Más que suficiente, ¿vale? Nada, vamos a hacer la misión. Dime, ¿qué traes? El anillo sin par. Bello cual sol. Se lo damos. ¡Qué maravillo! Eso es lo que buscaba. Aquí mi premio. Ahora nos da un crucerán que es un boomerang mejor que el que tenemos o podemos comprar, ¿vale? Si lleváis boomerang, pues utilizadlo, que está bastante bien. Es un objeto... El boomerang está bien. Lo que pasa que me encanta llevar a Eric con puñales. Son mis armas favoritas para Eric. Vale. Pues nada. Ahora sí que lo hemos hecho. A ver, algún objeto más. Vale, es justamente arriba. Aquí está la tienda de armas y armaduras. Vamos a pegarle un vistazo por si acaso. Hola. Aquí hay armas mucho mejores. Claro, el espadón. Ah, la data que ya no hemos tenido. El espadón podemos mejorarlo. Pero dentro de poco podremos fabricarlo. Así que nos saldrá bastante mejor realmente. Así que simplemente, bueno, vamos a por armadura, coño. A ver qué tienes. Vale, tenemos aquí escudo de bronce. Cota de maya. Está muy bien. Que ya la tengo en sí. Vale, pues voy a comprarme una para Eric. Voy a dejarlo en el equipo. Y la mejoraré en el siguiente capítulo. Fora de cámara. Porque es el mejor. ¿Qué me dice usted, vieja? Los baños buscas. La escalera sube. Hacia la niebla. Hacia la niebla. Es loca, tío. ¿Esto qué es? ¿El den ring, hermano? Que voy a... Me voy a las tierras rubres. Vale. Justamente aquí hay un objeto importante. ¿Vale? Que es una bellibestia. Que es un objeto para mejorar. ¿Vale? Es un material bastante raro y desconocido. Así que pilladlo. ¿Vale? Y estas son las... Las saunas, ¿vale? Es donde tenemos que ir. Que está Eric aquí. Así que nada. Vamos a entrar. Vamos a unirme... Vamos a unirnos a Eric. En pelotas, ¿te imaginas? Que voy en pelotas. Joder. ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha sonado? Ha sonado un puto... Un puto barril reventándose. ¿Es por aquí? Ok. Voy a darme una ducha. Que desde... Desde que tengo 12 años no me he dado una ducha. Ya, es muy tarde. ¿De acuerdo? 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 De acuerdo? ¿De acuerdo? Yo estoy a volto. Y espero escogedadme... Me gustaría que te desee siquiera te deseará de despertar... No, pero tú me has tenido una foto de tu madre... ¿Habré un niño con mi madre y mi madre? He visto eso, es verdad. Pero yo también he visto. Me he visto una foto de la calle cuando escucho. ¿Habré un niño con mi madre? Mi madre, mi madre... Sí, pero... No, no, ni siquiera sabía un niño con mi madre... ¿Habré un niño con mi madre? ¿Habré un niño con mi madre? ¿Habré un niño con mi madre? Ha sido mi tripa, así que voy a decir que sí Es el fantasma del pasado O el futuro o el presente Te lo juro, no he hecho nada ¡Dios! Es Yu-Gon Tío, te imaginas que estamos en pelotas aquí ¿Dónde está el lugar? ¡No! ¡No! ¿Qué es lo que haces tan atento? ¡No, pero luego me he pasado a la jardín y me quedé en el café! ¿Puede que te has ido a la hora? No, es que no me he pasado nada ¿No? No... No... ¿Tienes que una mujer en la jardín y la hija que te ha pasado? ¿No? ¿Puedo preguntarle a quién? Si, ponedle a uno de los años. ¿Qué te llamas? T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. Ok, lolo. Te vas a ir a la familia de tu familia... Y no te llegas a seguir. ¿Com-Geral? Gracias. Perfecto, pues ahora nuestra misión es salvar a una puta niña. Pero antes vamos a hacer nuestro primer puf puf. Sí, señor. Ojalá que sea un buen puf puf con esta señora de compañía. Señorita, inicie. ¿Coño? ¿Me conocería tu con él? ¿Cualquier parte? Nos separaron al nacer. Mejor no me haces un puf puf, ¿vale? Me echando de menos. Me cago en la puta, qué susto. Creía que una prostituta me estaba diciendo que éramos separados al nacer. Hostia. Hostia, me licaba. Esta sí, esta me ha pillado desprevenido porque tenía todo el sentido del mundo. Vale, voto abríos. Vuestra faz es de una belleza sin par. Tío, de verdad, deja de hablar de mi cara. ¿Os parecería probar un sensual puf puf puf? Puso unos misiones 20 monedas de oro. Joder. En Heliodor cuesta 40 y aquí solo 20. Entonces que comience el ritual. Bueno, bueno. Puf 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 puf. Ya sabemos todo el mundo lo que está haciendo. Y bien, ¿no os sentís un placer vivificante? Tío, de verdad. Japón. Ay, el ritual ha concluido. Ha sido un placer hacer negocios con vos. ¿Vos? Ah, es Argentina. Es Argentina. Nobre caballero. Os ruego que nos visitéis siempre que lo deseéis. Pionero del puf puf. Ahora sí. Ahora ha empezado el juego. Ahora ha empezado el juego. Ahora. Ahora tenemos que completar todos los puf puf de todo el juego. Conseguiremos la mejor arma. ¡Uy! En todo el este de señoras. Disculpe. Un segundo. Voy a coger esto. Por si hace falta. Hola, buenos días. ¡Hostia! ¡Qué cara dura! Aquí no piensas nada fuera de aquí. Lo siento. Hostia, si salgo por aquí me iba a decir algo, ¿no? No, no, no. Vaya, ¿qué pasa? Me han hecho un puf puf. ¡Me han hecho un puf puf! ¡Todo el mundo fuera! ¡La mierda! Me han pillado. Se ha colado. Un cuco feo calvo. Entre palomas. ¿Se junta el sol acaso con la luna? No, pues largo. Ya. Tiene todo el sentido del mundo, señora. ¿Dónde ningún hombre había llegado antes? ¿Qué cojones? Esto no lo había conseguido. Es la primera vez que consigo este reto, tío. Yo creo que sé que voy a salir. Yo creo que ya lo hemos visto todo. ¡Ay! ¡Qué puto juego! Vale. Pues nada. Ya llevamos un puf puf en las venas. Vamos a ver si podemos entregarle a la hermanita. A la chiquilla esta. La hermana. Bueno, vamos a ver dónde está. ¡Qué chica rara! Esa que se enfrentó al tabernero. Es que no sabe que las niñas no deben ir molestando. ¿Dónde está? Se puede lanzar a la puerta. Estará allí. Está. Está. Está bondándose de hostias con el mazado ese. ¡Hostia puta! Señalándole. Tío, que te mete una puta patada. Una... Que te mete una cota y te mata, tío. Tío, que te mete una cota y te mata. Y me hace una cota y te mata. ¡Hora! Es tu chica raro. No hay niña niña niña. No hay niña 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 niña. No hay niña 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 niña. ¡No hay niña 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 niña! Hostia, puede ser su padre también, es que me da igual ¿Ves, Eric? Una Funko Pop Capezona que tienes detrás del coche Que hace boing, boing, boing cada vez que aceleras y retrasas Tiene toda la razón del mundo ¿Qué es eso, chico? ¿No es el que te va a decir? En general, esa mujer también es maldita Y no es así, no es así No es así, no es así Si, no es así, pero... ¿Te lo que vas a ir a la que dejare de Omar? Gracias Yo no puedo entrar en casa Y es que me dicen que Veronica Así que vamos a ir junto Debería de las demás sueños a ellos Y yo no he de laza Y yo no he de la niña Gracias Gracias ¡Vamos al bar! Eso es por el día, es por la mañana, me cago en mi puta madre No, 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 el bar se va solo por la noche y por la madrugada A descansar un rato, así, por la noche, baby Vamos a flipar, tío Nos lo ha dicho un hombre de confianza, que es un hombre mayor de 67 años Que por la noche se viven cosas buenas en este bar Ah, a ver quién está aquí Vamos a romper tarima Pece en el árbol, ¿qué tenéis entre los peces y los árboles, tío? Que tengo 16 años, que me meto metanfetamina en vena Knox darf a irme, de manera tan buena ¡Vamos! ¡endy ya! ¡Suscríbete! Hola, Master Cómo? Un Electro! Un Héctor date Dos cervezas Prendemos, yo bright ¿Qué es lo que nos ha llamado a los niños? ¿No se ha llamado a los niños? Oh, esa hija de las hijas... ¿Dónde vas a ir? No, no me gusta. ¿No? ¡Está bien! ¿No te ha dado a mi? Sí, soy un engendro maligno Hola, buenas Destruyo pueblos con rayos Aniquilo a familias y personas Ah, soy la peor pesadilla que nunca habrás visto Pero, no Ay, Dios mío, vale La primera vez que voy a ayudar a un niño, tío Y la última ¿Vos a los niños, tío? Los niños son peligrosos Hay un poco de tu papá Hay un poco de tu papá Está muerto o descuartizado ¿Vos a todos vosotros? ¿Vos a todos vosotros? ¡No! ¿Quién es mi madre? No me acuerdo cuando ves que no me pierdas, por lo que me gusta. Eso es lo que me gusta, pero yo espero que me registres no me pierdas el otro lado. Ahora, vamos a ver. ¿Hay un local que se dice, algo de la casa en la barrera? Me sé perfectamente quién es. ¿Sabe que soy el engendro? Pues mira, no está mal Una cosa que nos quitamos de encima, ¿no? Vale, pues Seguramente en el siguiente capítulo Peinaré toda la zona ¿Vale? De objetos en el suelo Iremos de nuevo a los objetos que estén en cofres Objetos esenciales, ¿vale? Que os digo yo Antes de salir a ver si tiene que decirnos algo No, no nos dice nada Perfecto Pues hasta el próximo capítulo realmente Porque ya realmente es para salir al... Hacia... ¿Cómo corre? Corre como Naruto Es Naruto Shippuden Vale, pues vamos a dejarlo por aquí Definitivamente Así que nada chicos Espero que os haya gustado Modo punto Y hasta la próxima chicos Hasta luego Adiós